¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. ¡Aleluya! En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Rabí que significa maestro ¿Dónde vives? Él les dijo vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas que traduce Pedro. Palabra del Señor. ¿Se puede decir? Miren, uno de los éxitos y los triunfos de muchas de las empresas comerciales es que todo lo que hacen es para satisfacer las necesidades de sus clientes o de sus usuarios. Y siempre que alguien se pone a planear una estrategia comercial, la primera inquietud es que tenemos que responder a las necesidades de los usuarios. Y por eso cuando uno llega a un almacén, ¿qué es lo primero que le dice uno al vendedor? ¿Qué le dice el vendedor, chiquito? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Y entonces, pues, lo que uno le dice, necesito unos tenis de color tal, en tal talla, para trotar. Y el vendedor va a le mostrar a uno toda la cantidad de tenis que tenemos esto. Colores, tallas, características y todo. Porque la idea es que la persona salga del almacén con las necesidades satisfechas. Y cuando hablo de la pregunta que le hace uno al vendedor, ¿qué busca? ¿En qué le puedo ayudar? Hoy al asistir a esta Eucaristía, el que sale a nuestro encuentro es Jesús. Y de la misma forma como escuchábamos hoy en el Evangelio, la pregunta directa de Jesús para nosotros es, ¿qué buscamos nosotros cuando asistimos hoy a esta Eucaristía? ¿Qué necesitamos? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué necesitamos? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Uno, la salvación. ¿Sí? Renovar la fe también. ¿Qué más? ¿Será que la Eucaristía nos da la salud? No, la Eucaristía, la salud no la conseguimos nosotros, porque yo que se hago convenir a misa, si el médico me dice no coma sal y ahorita llega, espérame, en el almuerzo, rara, le echo un kilo de sal a la comida. Salvación, santidad, perfección, coherencia. Y entonces dentro del contexto de las lecturas, miren lo que el Señor nos dice. Sí, yo les quiero ofrecer la salvación y yo les voy a dar la salvación. Pero es que para que ustedes alcancen la salvación, tienen que tener una actitud de fe similar a la de Samuel hoy en la primera lectura. Miren, Samuel era un muchacho muy joven, 12 años, debería tener más o menos, según los exégetas, en el texto que hoy escuchamos, cuando el Señor empieza a llamarlo. Pero el éxito y el triunfo de Samuel en su misión y a lo largo de toda su vida, pues fue que él siempre, como lema de vida espiritual, optó por vivir como le dice hoy al Señor en la palabra. Habla, habla Señor, que tu siervo escucha. Y por eso termina bellamente hoy la palabra diciendo, y el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Y él nos ofrece salvación, claro, pero para poder alcanzar esa salvación y no la condenación, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Tenemos que ser hijos obedientes, tenemos que ser hombres y mujeres dóciles a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y no a seguir haciendo lo que nosotros deseamos para la vida de cada uno de nosotros. Somos muy grandes algunos, estamos ya mayores. Oigan, le he hecho un chisme. Ahora que estoy como de 62 años, me da una rabia que digan que uno está viejo. ¿Joven o viejo? No, viejo. ¿De cuántos años? De 50. No, de 50 todavía uno es joven, no, no. Entonces más bien díganos mayores. ¿O no? Que viejos. Podemos estar muy mayores. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos pide. Y el éxito y el triunfo de la vida de Samuel fue que él fue un hombre obediente, un hombre de escucha y un hombre que a pesar de su misión, de su tarea de profeta, nunca hizo lo que él soñaba, nunca hizo lo que él pensaba, siempre hizo lo que Dios le pidió que hiciera para poder tener éxito y triunfo en su vida. ¿Por qué nosotros cometemos errores? ¿Por qué nosotros nos metemos en problemas que no esperábamos? ¿Por obedientes o por tercos y rebeldes? ¿Por tercos y rebeldes, no chiquito? Y entonces lo que Dios nos dice es dejen de ser tercos, dejen de ser intransigentes, dejen de ser arrogantes. Y entiendan que si quieren la salvación, tienen que hacer lo que yo les digo que hagan y no lo que ustedes siempre desean hacer. Y es una salvación que el Señor nos ofrece, siendo obedientes, para poder alcanzar bienestar, riqueza, felicidad, gozo y dicha en la vida de cada uno de nosotros. Y para poderles poner, polo a tierra, lo que significa hoy tomar la actitud de Samuel en el ofrecimiento que nos hace Jesús de darnos la salvación, ¿por qué una sociedad tiene normas y leyes? ¿Por qué? Por organización, ¿no es cierto? Y por buscar el bienestar de las personas, ¿o no? ¿Sí? Y el que incumple esas normas y esas leyes, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a los que cumplen las normas y las leyes? ¿Los mandan para la guandoca o no? ¿O no? ¿Por qué en un hogar hay normas y leyes? En esta casa se hace lo que nosotros decimos, dicen los papás. ¿Por qué en una casa hay normas y leyes? Para respetarnos entre todos y mejorar una convivencia, ¿o no? ¿Qué dije este chiquito? Para ser organizados. ¿Por qué una empresa tiene reglamento de trabajo? Para que los funcionarios hagan lo que les toque y no lo que quieren. Y si a nivel de la sociedad hay leyes, si a nivel de un hogar hay normas, si a nivel de una oficina hay un reglamento, nosotros como católicos podemos hacer lo que queramos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos pide. Y la pregunta final. ¿Lo hacemos? ¿Sabe por qué no metemos en tantos problemas? Porque no hacemos caso. Desde aquí el chiquito me está ayudando a hacer la humilidad el día de hoy. Y si nosotros le hiciéramos caso a Dios, como lo dice Samuel, aquí estoy Señor, habla que tu siervo escucha, nuestra vida sería más próspera, nuestra vida sería más tranquila, nuestra vida sería más productiva y nuestra vida sería mucho mejor, porque no haríamos partícipes de la salvación de Dios y no de la condenación que muchas veces optamos por tercos, rebeldes, intransigentes. Entonces la primera exhortación del Señor es, yo les ofrezco salvación, pero para poderla alcanzar, obedezcan. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es que venimos aquí para que reconociendo a Jesús el Cordero de Dios, ¿se acuerdan lo que pasó en el Evangelio? Juan con sus discípulos, fijándose en Jesús, ¿qué pasa? Dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso lo siguieron, y por eso le dijeron dónde vivía, porque ellos sabían que Jesús era el que quitaba el pecado del mundo. Entonces la segunda exhortación que nos hace el Señor es que nos dignifiquemos como cristianos y que tomemos conciencia de la implicación y la trascendencia que tiene para nosotros hablar de que somos templos del Espíritu. Y esto lo planteaba bellísimamente hoy Pablo a los corintios en la segunda lectura con una actitud específica. ¿Cómo surgen las cartas de Pablo? Pablo llega a Corinto, Pablo llega a Roma, Pablo llega a Éfeso y dependiendo de la realidad de cada comunidad, entonces él escribe a la comunidad. Entonces en Éfeso el problema era que los maridos no ayudan a las mujeres. Por eso entonces le dice, marido, respeten a sus mujeres, como Cristo ama a su iglesia, mujeres, sean dóciles a sus esposos. Entonces Pablo llegaba a Roma y veía que el problema de Roma era la plata, la avaricia. Entonces decía, mira, entiendan que tienen que ser más administradores de los bienes de Dios que los bienes materiales y en este caso en Corinto está hablando de la fornicación. Entonces habla que los que fornican atentan contra la dignidad de ser templos del Espíritu. Pero cuando yo les hablo de la carta de Pablo, ¿será que cuando nosotros hablamos mal del prójimo no estamos atentando contra el cuerpo? ¿Contra el templo del Espíritu? ¿Cuando nosotros sentimos rabia, rencor, odio, deseo de venganza, eso no atenta contra el templo del Espíritu? ¿Cuando nosotros decimos mentiras, eso no atenta contra el templo del Espíritu? ¿Cuando nosotros somos arrogantes, cuando nosotros somos orgullosos, eso no atenta contra el templo del Espíritu? Y por eso la segunda exhortación del Señor es, vengan, reconozcanme como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Déjenme entrar en sus corazones y déjenme que yo realmente los limpie, los purifique y los dignifique para que ustedes vivan como templos del Espíritu. ¿Sabe qué significa ser templos del Espíritu? Entender que Dios habita en nuestro interior, entender que nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y cuando uno reconoce una presencia sagrada en su vida, la respeta, la cuida, porque no atenta contra ella. Y entonces la segunda exhortación del Señor es, dignifiquémonos en Jesús que es el Cordero de Dios que quiere quitar el pecado de cada uno de nosotros para que nos restablezcamos, para que nos dignifiquemos y para que vivamos realmente como templos del Espíritu. Es decir, permitamos que Dios permanezca y perdure en nuestro interior todos los días de la vida, las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana y no que con nuestras actitudes lo alejemos, con nuestras actitudes nos apartemos, con nuestras actitudes nos empobrezcamos. Y por eso la segunda exhortación del Señor es, seamos templos del Espíritu. Y cuando hablo de los templos del Espíritu solamente voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan lo rico y lo digno que es sentir los templos del Espíritu. Y me da pena el ejemplo que les voy a poner. Nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos separados, ¿saben por qué no permiten que se tome, que se consuma licor? ¿Por qué no permiten que se fuma? ¿Por qué no permiten muchas veces la transfusión de sangre? ¿Por qué no le permiten a las señoras tinturarse el pelo? ¿Por qué no le permiten a las mujeres usar pantalón? ¿Por qué no le permiten a las mujeres usar tocados? ¿Por qué no permiten los piercing? ¿Por qué no permiten los tatuajes? ¿Saben por qué? Porque todas esas actitudes atentan contra el cuerpo. Y si somos templos del Espíritu Santo, entonces ¿contra quién estamos atentando? Contra Dios. Y por eso nos dice el Señor, dignifiquémonos y hagamos opción por todas las acciones que Jesús quiere liberarnos para poder vivir como verdaderos templos del Espíritu. Y para ponerle más polo a tierra, lo que les voy a decir. Si yo me compro un carro último modelo y voy a visitar a mi hermano, pero en el edificio de mi hermano no hay garaje y me toca dejarlo afuera. ¿Lo dejo o no? No, porque me lo roban. Ay, ¿no tiene parqueadero en su edificio? ¿Y por ahí algún parqueadero cercano? No. ¿Qué hago yo? ¿Me voy en V o no? ¿Por qué no llevo el carro? Porque se lo roban. ¿O sí? Cuando uno tiene el computador y se mete a todas esas aplicaciones, todas esas basuras que le llegan a uno en publicidad, la gente le dice a uno, pilas con abrir todas las publicidades que le llegan a uno en las plataformas porque muchas están viruciadas. No le llegan a uno correos donde dice mucho cuidado que van a hablar que un sismo en China no lo abran porque es que es un virus o un hacker. Entonces uno no cuida el computador. Y cuando yo tengo mi celular fino, iPhone 14 que me lo dieron ahora en Navidad, y me llaman y yo voy por la calle en un sitio solo, ¿contesto? ¿Por qué? Porque se me lo roban. Y somos muy chistosos porque somos muy cautelosos y somos muy cuidadosos con lo material. Pero no somos cuidadosos y cautelosos con lo espiritual. Es que yo soy sagrado porque Dios habita en mi interior. Yo soy templo del Espíritu. Y por eso me tengo que dignificar. Y me dignifico en el encuentro con el Señor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo que nos dice el Señor es que ese cuerpo que recibimos, esa participación que nosotros vivimos aquí en esta celebración, pues tiene que servirnos para trabajar todos los días y sacar de nuestro corazón lo que atente contra el templo del Espíritu y lo que nos aleje de manera fundamental de la presencia del Padre. Y por eso la segunda exhortación del Señor es dignifiquémonos con Jesús, que es el Cordero de Dios y que quiere quitar el pecado de nuestra vida y de nuestro corazón. Son los dos ofrecimientos que hoy el Señor nos hace en esta celebración cuando queremos iniciar y reemprender nuevamente nuestra marcha en este nuevo año en la presencia de Dios. Uno, seamos obedientes porque es que el que obedece no se equivoca. Y dos, dignifiquémonos en Jesús para que trabajemos por mantener a Dios en nuestro corazón y por vivir realmente como verdaderos templos del Espíritu. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy en la celebración de esta Eucaristía tratemos de responder esta gran pregunta. ¿Qué buscamos y qué necesitamos de Jesús? Amén.